¿Qué más parceros? ¿Cómo están? Me acaban de entregar de pintura mi motocicleta Yo decidí cambiar el color de mi moto Por este nuevo color, este color gris Mi color anterior era el gris como ratón Ya les muestro como estaba antes la moto Pintamos todas las partes grises Le pusimos llantas Pirelis de ablorroso Pintamos el alerón Le pusimos un filtro de alto flujo coso Ese emblema DNMAS Taiwan Que se lo compramos directamente a Scooter Street en Medellín También le pusimos ese protector de parrilla Lo compramos en Scooter Street Es muy económico, $45,000 pesos Los emblemas, como les había contado ¿Qué tal ese color? La verdad, a mí me gustó mucho Ese color cuando le pega bastante el sol Se mira bastante la escarcha Entonces se ve muy bacano Y ya por último Quisiéramos adelante probar el filtro de alto flujo Para ver si de pronto Mejora el rendimiento en carretera Cualquier cosa les estaré contando Y ya está listo El filtro de alto flujo Y ya está listo